En Canarias 2.0 queremos seguir informándoles de las importantes investigaciones y estudios científicos, algunos de relevancia internacional, que se desarrollan en nuestro archipiélago. Hoy entrevistamos a Emma Carmelo, es profesora de la Universidad de La Laguna e investigadora del Instituto de Enfermedades Tropicales. Dirige una investigación que estudia la leishmaniasis, una enfermedad que afecta especialmente a los países tropicales y subtropicales de nuestro planeta. Puede provocar úlceras en la piel o inflamación grave del hígado y el vaso. Esta es una enfermedad muy compleja, hay tres formas clínicas muy diferentes y se encuentra distribuida prácticamente en todas las zonas tropicales y subtropicales del mundo. Está descrita, la OMS la tiene reconocida en 88 países de todo el mundo, de los cuales 72 son países en vías de desarrollo. Países pobres y afecta sobre todo a las personas más pobres que viven en esos países. Es una enfermedad relacionada con la pobreza. En Canarias no se ha encontrado hasta el momento ningún caso de transmisión autóctona, es decir, ningún caso de alguien que haya adquirido esta enfermedad en Canarias, sin salir de Canarias. Sí, se han encontrado casos de personas que han viajado a alguno de estos países y han traído consigo la enfermedad. Sin embargo, en la península, sobre todo en la zona del entorno de Madrid, se están produciendo desde hace cuatro o cinco años la transmisión autóctona de esta enfermedad, es decir, personas que no han viajado a ningún país tropical están adquiriendo esta enfermedad. Aproximadamente unos 200 casos cada año. Esto ha sido bastante novedoso y se está investigando bastante a ver cómo se está produciendo este brote. La leishmaniasis se transmite a los seres humanos a través de la picadura de la hembra de unos insectos llamados flebotomos. La enfermedad es transmitida por la picadura de una pequeña mosca. No es exactamente un mosquito, taxonómicamente es un flebotomo, como una mosca de un tamaño muy pequeño que pica y transmite un protozooparásito que es el que se denomina leishmania. En los países desarrollados, que también se da, es una enfermedad asociada a personas con inmunodepresión. Solo se daba en personas con inmunodepresión. O bien enfermos con VIH o bien niños pequeños con algún tipo de inmunodepresión. Actualmente existen numerosos tratamientos contra esta enfermedad. El problema que tienen estos tratamientos es que son bastante tóxicos y además hay cada vez más cepas de parásitos que presentan resistencia frente a ellos. Con lo cual cada vez es más frecuente encontrar pacientes que no se curan aunque se les aplique el tratamiento. Además son tratamientos bastante agresivos. Por ejemplo, frente a la leishmaniasis cutánea o mucocutánea es necesario aplicar sesiones de entre 28 y 45 inyecciones intramusculares francamente dolorosas. En nuestro medio eso puede no ser muy complicado. Vas al centro de salud y te ponen una inyección o te pueden monitorizar en el hospital. En un país en vías de desarrollo es mucho más complicado. Eso significa que tienes que dejar tu trabajo para desplazarte dos o tres horas caminando al puesto de salud más cercano para que te pongan la inyección, te monitoricen que no tengas ningún efecto secundario inmediato y volver a tu casa otras dos o tres horas caminando. Hay mucha gente que no puede dejar de trabajar, dejar su trabajo para hacer esto. Entonces eso produce que mucha gente abandone los tratamientos. En este laboratorio del Instituto de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, Emma Carmelo y el resto del equipo trabajan para desarrollar una vacuna que logre curar y prevenir esta enfermedad. Contra esta enfermedad no existe ninguna vacuna. Es decir, no hay nada que tú puedas tomar o que puedas ponerte para prevenir el contagio de la enfermedad si viajas a uno de estos países tropicales. Es por ello que en este laboratorio llevamos ya unos cuantos años trabajando en intentar desarrollar una vacuna frente a este parásito. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues bien, estamos probando determinados antígenos del parásito, determinadas moléculas del parásito que podamos purificar y modificar para conseguir que el sistema inmune, que nuestro sistema inmune, desarrolle defensas frente a esa enfermedad. Para ello, pues tenemos toda una labor de seleccionar los antígenos, clonarlos, expresar las proteínas en forma de proteínas recombinantes, que en muchas ocasiones modificadas genéticamente o modificadas químicamente. Y una vez tenemos esos antígenos preparados, los ensayamos, probamos si funcionan en un modelo de ratón. Hasta ahora hemos probado diferentes moléculas y hemos visto que algunas tienen una actividad bastante interesante, producen una respuesta en el sistema inmune bastante interesante. Todavía nos queda mucho para poder llevarlas a la aplicación en humanos, es cierto, todavía nos queda mucho, porque además hay que pasar por muchos trámites previos y autorizaciones para poder probarlas en humanos, pero estamos confiados en que alguna de las moléculas que tenemos pueda resultar útil para la prevención del contagio de esta enfermedad. Estamos hablando de una investigación de gran impacto que puede durar más de una década hasta conseguir la vacuna definitiva. Los ensayos clínicos con humanos tienen tres fases. La primera fase se prueba con personas sanas, simplemente para ver si la vacuna es segura. Para eso se suelen pedir voluntarios que se enrolan en los hospitales, pero tiene que ser gente sana. Simplemente se prueba a las dosis que te interesa probar a ver si nadie se pone malo porque tú le pongas la vacuna. Si el sistema inmune no sufre, si no te da fiebre, si no te da... Eso es lo primero. Si es segura, si no hace daño, entonces tienen que pasar a una fase 2 en la cual ya se empiezan a probar con pacientes de la enfermedad. En la fase 2 y en la fase 3 se prueba con pacientes de la enfermedad. Y en ese caso sí que hay que casi siempre viajar a las zonas endémicas para probarlas, para ensayarlas en el terreno. Siempre hay que monitorizar que no haya efectos adversos, que las personas se curen. Tienes que buscar grupos de control de personas que has vacunado con un placebo, es decir, con una cosa que no es el medicamento, perdón, que no es la vacuna. Para comprobar la diferencia entre el placebo y la molécula que tú estás probando como vacuna. Para ver si realmente hay diferencias si las personas que tú has vacunado se infectan menos o no. No. Esos son ensayos muy largos que requieren muchos pacientes. Son ensayos que se realizan a lo largo de años, incluso 10, 12 años, puedes tardar en realizar un ensayo clínico para una vacuna adecuado. Estas investigaciones que se realizan en Canarias tienen una dimensión global, evidentemente. Al ser una enfermedad que se da en tantos países del mundo, la relevancia de la futura o de la posible vacuna que se encuentre en este laboratorio o en otro tendrá una implicación a nivel global, a nivel mundial. Porque precisamente no serán o no seremos los canarios quienes nos beneficiemos de esta vacuna en un primer momento. Esta enfermedad aquí no se transmite, pero sí se transmite en grandes zonas de todo el mundo, en Latinoamérica, en África y en Asia. Es por tanto que tiene una relevancia a nivel global. En Macarmelo destaca la calidad de las investigaciones científicas que se realizan en Canarias, con profesionales muy cualificados y de gran prestigio. Bueno, nuestro trabajo no es más que una pequeña parte del gran volumen de investigación que se realiza en Canarias, en diferentes temas, en nuestro tema de investigación biomédica, en temas de algas, en temas de astrofísica, en temas de productos naturales. Hay un gran potencial de investigación en Canarias que debería ser apoyado por las autoridades y que debería ser también más conocido por el público. Creo que este programa puede ser muy interesante, muy útil para dar a conocer parte de las investigaciones que se realizan en Canarias y que muchas veces pasan totalmente desapercibidas para la población en general, no llegan a la población en general. En nuestro centro siempre estamos dispuestos a colaborar con quien quiera divulgar la ciencia y creemos que es una parte más del trabajo científico, que no podemos estar encerrados en nuestros laboratorios con nuestras batas, sino que debemos intentar transmitir a la sociedad qué es lo que se está haciendo con el dinero de sus impuestos y qué podemos aportar a la sociedad en compensación por el dinero que nos proporcionan para hacer nuestras investigaciones.